¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Sammy! ¡Sammy's in the house! ¡Claro, porque sí! ¡Aquí, en el canal! ¡Como la pasa! ¡La pasa todo! ¡Gano, los mancha, parro, bebe, sabana! ¡Te digo! ¡Está! ¡Guardarlo en un iPad! ¡No, no! ¡Perdón! ¡Buenas noches! ¡Perdón! ¡Tenemos un accidente! ¡Hay un pequeño accidente! ¡Perdón! Tranquilo. ¡Estás embarazado! No, papá, se me rompió la fuente. ¡Ah! Este... Ustedes tienen la culpa. A ver, guárdame el micrófono. Se le antajaron a Pepe. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Otra cosa que siempre pasa en las películas es que todos dan la espalda en las explosiones y caminan como si no pasara nada. O sea, puede venir Godzilla hacia dos centímetros de pisarlo y... Eso solamente pasa en las películas. Chequen cómo suceden estas películas. ¡Órale! ¡Oh, Dios mío! Pero, en la vida real... O sea, ¿ustedes creen que vamos a reaccionar así? ¡Obvio no! O sea, con el más mínimo cuetecito y un ruidillo en la cocina. Vamos a ver cómo sería en la vida real. ¡Audinio! ¡Llamen a los bomberos! ¡Táñenle a Romo, sálvame! ¡No es muy bueno! Fíjate, una vez alguien me dijo una frase muy bonita que eres el promedio de las cinco personas con las que convives más. Yo por eso ya no me junto con Pepe Zavala. ¿Tienes? No, no es cierto, no. Pero es que le hice así porque, oye, ganaste un Ariel. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos, Luis. Gracias a Dios. Pues mira, este es una de las cosas... Es uno de los primeros grandes, grandes regalos que me da la vida en esta carrera. Que sabes que es tan larga. Es una carrera de mucha paciencia, de mucho trabajo. Pues un Ariel es un regalo muy bonito de tus compañeros. Es que padre ganarse un Ariel y todo eso, carnal, y que estés... Me prestaron una falda, que por supuesto, pues no era mía y no era de mi talla, ¿no? Llego al programa, yo ahí con la falda... ¿O sea, más grandota o...? No, mucho más chiquita, mucho más chiquita. Y entonces ya traía la falda, llego a la entrevista, y no sé qué pasó, que me agacho por algo y se rompe la falda. Y yo no, no puede ser. ¿De atrás? Sí, obvio. Es como diciendo, obvio, ¿de dónde más se va a romper? No, pues porque me agaché. Que no ve mami, que yo perreo sola. Yo perreo sola. ¡Eh, eh, 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 eh. Si no lo hago en este, le doy un beso en la boca a Rudy, el baterista. Va. ¡Ah, perro! Me ha sorprendido, ¿verdad? Siento desilusionar a Rudy, que ya se estaba poniendo labial. Sí. Él ya estaba así, así. Con todo. Oye, sudé por dentro, dije, ¿qué acabo de hacer? Porque aparte yo siempre cumplo, yo cumplo. Pues sí, cumplelepsia. ¡No! ¡Dos! ¡Ahí está! Nada de cierto. ¡No manches! ¡No manches! ¡Oye, oye! Yo pensé que no se podía. Te juro que pensé que estaba truqueado. Seguro que esto no es aviso. ¡No va a suceder! Yo estoy equivocando, pinche chaparro. ¡El escorpión dorado! Exactamente. Otro más. ¿Y qué viene si subaba? ¿Y si subaba? ¿El ranchero silo? ¡Chotocán, Chotocán! ¡Omar chaparro! Hola, amiguitos. Vamos a conocer la casa. Junto con mis amigos. ¡Sí! ¡Doble! ¡Vamos a jugar! ¡Chusma, chusma! ¿Es quito, no? ¡Sí, wey! ¿Qué es esto? ¿Cómo le hacías? ¿Querías que decirlo? ¡Ay! ¡No más que no se alupe este! ¡La más vieja! ¡Venla vieja! ¡Venlo suelto, venlo suelto! ¡Ah! ¡Doctor, psiquiátra! ¡Venlo suelto! Paraguay. Ale. Perú. Luis. Panamá. Puerto Rico. Portugal. Bien. ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Uno! ¡Tres segundos! Tú eres el padrino. ¿La patadita o qué? ¿De verdad? De verdad. Es la primera vez que cantamos el tema y que critiquen en televisión. ¡En tu jeta, Dal Ramonés! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¿Cuándo tuviste a Josie? El mejor padrino. Así con este saco del mago Frank. ¡En tu jeta, Jordi Rosado! Oye, perdón, no, pero me encantó porque es algo muy diferente a lo que hacías en la arrolladora, pero sin dejar de tener esa esencia donde la gente te identifica, te reconoce, pero te veo empoderado, brother, y me da un chorro de gusto. Escuchen la canción, se llama Y que critiquen aquí estrenándose a este muchacho, a este polluelo hermoso. ¡Josie Kuhn! ¡Eche, marito! Gracias, Omar. Gracias. Andan diciendo muchas cosas de mí Mejor ni te digo lo que dicen de ti Nada, no, nadie puede contra el amor Nada, no, nadie puede contra el amor